Hoy está con nosotros Jocelyn Luis, administradora del Centro de Rehabilitación de San Francisco de Macorís. Con ella estaremos conversando sobre la asociación de rehabilitación con la campaña que ha creado, Habilita la Prudencia. Jocelyn Luis, qué bueno tenerte acá, buenos días y bienvenida al programa. Buenos días, para mí siempre es un placer poder compartir con ustedes. La verdad es que me siento muy cómoda siempre que vengo aquí realmente por los temas que debatimos. Y más ahora que de parte de la Asociación Dominicana de Rehabilitación vamos a compartir con el público que siempre está pendiente de este programa y más el público de aquí de San Francisco de Macorís, que se llama Habilita la Prudencia. Esta campaña la estamos desarrollando a nivel nacional dentro de las 35 filiales que tenemos en toda la geografía nacional y consiste en que el ciudadano pueda habilitar la prudencia en cuanto al respeto a la seguridad vial. Estamos en el marco de la Semana de la Seguridad Vial que va desde el 17 al 23 de mayo. Eso es a nivel mundial que se realiza. Y tras la ola de accidentes de tránsito, muertes por accidentes de tránsito, es un llamado de alerta porque ahora mismo somos el país número uno en muerte por accidentes de tránsito. Y no hace ni siquiera un año atrás ocupábamos la posición número dos, seguido solamente de la India. Pero cuando vemos la población de la India y la comparamos con la población de República Dominicana, es totalmente alarmante. Y cuando vemos, yo particularmente no puedo ir a Santo Domingo que no me encuentre en el tramo un accidente de tránsito. Y siempre hay un camión involucrado, regularmente. Y me pregunto qué estamos haciendo. O sea, la población que está siendo afectada está en una edad productiva. Vamos a decir de 20 a 49 años de edad. Si no muere en un accidente de tránsito, queda en condiciones de discapacidad. Y sabemos que ahora mismo en República Dominicana el país no está preparado para que una persona con discapacidad pueda vivir de manera independiente y pueda tener todas las oportunidades que tenemos las personas que no tenemos hasta el momento ninguna discapacidad. La gente no hace nada. Todos los días mueren muchas personas por accidentes de tránsito. Pero si nos fijamos, ahora mismo también, no regularizan. Vemos los AME que están parados en la esquina poniendo multa porque un motoconcho no tiene casco protector. Sin embargo, le pregunto a alguien, para sacar tu licencia de conductor, de motociclista, ¿tomas un examen al igual que nosotros? No, nosotros vamos y pagamos allá. Un niño de 10 años en cualquier campo, a los 10 años, a los 11, a los 12, le entregan un motor. Y anda por ahí. ¿Cómo vamos a pensar que un niño de 12 años va a tener la capacidad, el criterio, el conocimiento, de saber a la distancia que debe andar de un vehículo, de saber por dónde debe doblar? Todos esos son muchos de los factores. Otra cosa es que al dominicano le encanta beber y le encanta conducir bebiendo porque somos alegres, porque somos dominicanos, porque vamos a la playa. Hacemos excesos de velocidad. Pero también hay muchas compañías que transportan todos sus productos en grandes camiones. Estos camiones muchas veces no se les da el mantenimiento adecuado. Ahí tenemos el caso de lo que pasó hace no tanto en Jaina, que a un camión se le fueron los frenos y todavía están buscando el chofer de la guagua que se llevó el camión porque nunca apareció. Y usted puede ir en su calle respetando todas las leyes de tránsito, pero usted no sabe cuál desaprensivo va a provocar que usted que está respetándose sus leyes de tránsito pierda la vida a usted. Pero esto pasa todos los días y nosotros nos preguntamos qué está haciendo la sociedad. Estamos perdiendo personas que salieron de nuestras casas muy bien y nunca llegaron a nuestras casas. O cuando llegan, hay que amputarle algunas extremidades. Y déjenme decirle que nosotros en rehabilitación vemos miles de pacientes y conocemos su vida porque al verlo todos los días sabemos cuáles son las necesidades y cuando usted, por ir quizás un poco más rápido, queda en condición de discapacidad, aquí en República Dominicana es muy difícil. Primero porque su familia se deprograma. ¿Cómo se deprograma? Bueno, pues si usted es el que lleva el pan de cada día y tiene un accidente de tránsito, queda en condiciones que no puede trabajar, inmediatamente su economía se ve afectada. Y no solo eso, el país, el país, porque si nuestra población activa está siendo tan afectada o por muerte o por accidentes de tránsito o porque queda en una condición de discapacidad, entonces el país todos los días va a ir un poquito, un poquito en, va a ir muy para abajo, hablando económicamente. La República Dominicana ciertamente es el país número uno en muertes por accidentes de tránsito y muy cerca también de los primeros lugares con relación a la cantidad de accidentes de tránsito. Hay quienes quieren indilgar o establecer que la causa de eso son las motocicletas, pero China, nosotros no somos ni siquiera el país número 10, ni siquiera estamos en los primeros países con mayor cantidad de motocicletas en el mundo. Del capítulo. Y entonces, vemos que esa no es la causa. ¿Entienden ustedes que falta educación, falta promoción de lo que tiene que ver con el respeto? A propósito de eso, te indico, yo sé, Elie, que nosotros hicimos un estudio donde le preguntamos a personas con licencia de conducir, acá en San Francisco de Macorís, y el 98% de esas personas con licencia de conducir, tipo 2, tipo 3 y tipo 4, no saben cuáles son los límites de velocidad establecido en la norma grave. Bueno, aquí tenemos un problema de educación, eso es lo número uno. Y de violencia. De violencia, de que en la calle vemos también que todo el mundo soy yo, yo conduzco. Y como soy yo, yo voy primero. Exacto, yo voy primero. Por eso es que se llama la campaña Habilita la Prudencia. Mire. Aquí nadie se dé el paso. Le voy a hacer una anécdota rápida. El viernes, fuimos a recoger a un colega abogado para ir a ver algo con un cliente. Mientras estábamos estacionados, no estábamos estacionados, sino que medio en el estacionamiento, quedamos como a la mitad del vehículo que estaba estacionado. Lo primero es que el que andaba en el sonata gris ve que se está montando una persona, le toca bocina. Yo estoy delante, en el asiento delantero, con los cristales arriba, no sé quién es la persona, y estoy haciendo una seña de allá arriba, que es donde está la oficina de la persona que yo estoy buscando. Él se paró al lado del carro, que es lo que yo estoy señalando. Sin hablar con ese señor, porque si tú me dices a mí que yo bajé el cristal, tuve que bajarlo para ver qué era lo que estaba pasando, pero estaba bravo. ¿Tú te imaginas que yo estuviera en una condición igual que él y me desmonto? Hay mucha violencia. Pasa una desgracia. Yo me quedé callado todo el resto del camino a donde fuimos, a las Guaranas, porque yo no sé qué fue lo que lo tenía ese señor. Yo estaba señalando, porque estoy señalando la casa para acá. Yo estoy de espalda a él, y montado en un vehículo que no sé lo que está pasando. Así es que empieza, y ese mismo conductor es el que está transitando junto a ti, a mí. Yo no sé qué pasó. Francis, si se da el paso, avanza más. Yo creo que sí. Es una buena... Es un eslogan. Un eslogan, si se da el paso, avanza más. Yo quiero preguntarte algo. El porciento de personas discapacitadas por accidente. El 50%. El 50%. De los accidentados. Y el costo que eso representa en el país. Ese costo, bueno, se tendría que evaluarlo ya el Ministerio, vamos a decir, de Salud Pública, que tiene sus estadísticas también. Incluso nosotros ahora mismo tenemos una actividad, porque en esta semana tenemos varias actividades. Concluyo, concluyo entonces con las dos preguntas, y te digo lo siguiente, le expreso lo siguiente a los amigos. Entonces, somos un país con poca inteligencia si nos medimos desde esa perspectiva. Porque un país que tenga el 50% de los discapacitados por accidente, y un país que tenga un costo tan alto, porque cada accidente son costosísimos, las rehabilitaciones y la salud, recuperar, y también el tema de horas, trabajo. El costo que tiene, entonces, basándonos en eso, y que no haya una educación sistemática para evitar eso, me dice a mí que estamos actuando como un país con niveles de coeficiente de inteligencia en el suelo. Realmente. Cuando usted va a rehabilitación, lo primero que ve cuando entra son muchos jóvenes, con piernas amputadas, lesiones, y todas son producto por accidentes de tránsito. Entonces, si nuestra juventud está en esa condición, y eso que yo le digo, los que pueden salir ilesos, no ilesos de todo, completamente, pero los que pueden salir de un accidente de tránsito salen en condiciones críticas. Sí. Y me alarma que no se está haciendo nada. Por lo menos nosotros desde rehabilitación a nivel nacional, estamos haciendo una campaña muy fuerte a través de las redes sociales. Puedo decir que en el país completo todas las filiales están haciendo promoción de esto, trayendo conciencia. ¿Por qué? Porque nosotros vemos casos todos los días. Conocemos situaciones de los pacientes, situaciones de las familias. Como le dije anteriormente, familias que se descontrolan desde que una persona en su hogar adquiere cualquier tipo de discapacidad. Primero, porque el ingreso baja. Segundo, porque si usted lo tiene que llevar tres veces a la semana de rehabilitación, usted trabaja, usted tiene que pedir permiso, por eso tres días de trabajo. ¿Y qué empresario le va a estar dando permiso tres días? Y con la fila que hay que hacer en rehabilitación. ¿Por qué? Porque también hay otra realidad social. Si somos un país número uno en accidentes de tránsito, ¿por qué no incrementan las plazas para optar por la especialidad de fisiatría? Eso tiene que venir desde el Ministerio de Educación, desde la MISI, desde el Ministerio de Salud Pública. Hay que hacer sus análisis, hay que hacer sus cálculos. Ahora mismo, a nivel nacional, hay ciento y pico de médicos fisiatras para el país completo. Y eso es alarmante. ¿Existen datos sobre la cantidad de personas con discapacidad actualmente? Sí, existen datos. Claro que sí. Esos datos deben estar en el Ministerio de Salud Pública. Todos. Por lo menos yo le puedo dar lo de lo que estamos asociados a rehabilitación. Que ya hay rehabilitación. Nosotros con personas con discapacidad tenemos un millón cuatrocientos mil. Una preguntita para... La región. No, de servicios. Un millón cuatrocientos mil en el país. Que tienen una discapacidad por accidentes de tránsito. Si tenemos alrededor de once millones de personas... El cincuenta por ciento de la discapacidad. Un momentito. Vamos a ver, porque estamos hablando de... Estamos en lo que ayer ya saca el cálculo. De la campaña Habilita la Prudencia. Aparte de ir a los medios, ¿cómo la estarán llevando de manera directa? ¿Hay algún spot? Por ahora sí tenemos varios, pero están en las redes oficiales de rehabilitación. Es a través de redes y a través de programas. También a través de las emisoras. Estamos promoviendo un audio a través de la emisora. Miren esto. Estamos hablando de un doce por ciento. Y estamos siendo austero. De la población. De la población general. Pero es el cincuenta por ciento de los discapacitados que hay en el país. Es por accidentes de tránsito. Correcto, pero estamos hablando de que un doce por ciento de la población general del país tiene alguna discapacidad. Entonces eso es grave. Y estamos siendo austeros con estos cálculos. Y va en incremento. Quizás no utiliza los servicios de rehabilitación que se resignan a quedarse en su casa. Exacto. Miren, podemos calcularlo. Ustedes entran diario a revisar noticias generales y siempre van a encontrar un accidente de tránsito. No hay un día donde usted no encuentra un accidente de tránsito. Yo sé, Liz, a raíz de la campaña y de lo que hemos estado conversando y la orientación que nos has estado dando acá, ¿qué les puede decir a la gente que nos está mirando en estos momentos? Que habiliten la prudencia. Que habiliten la prudencia. Y no solamente al que va conduciendo, sino también al peatón. Porque también a veces, nosotros como peatones somos muy imprudentes. A veces vemos un semáforo en rojo y creemos que el semáforo solamente es para el que va en cualquier tipo de vehículo. Tenemos también que utilizar los pasos de cebra. En ciudades que son más grandes, si hay un puente de estos peatonales, pase por el puente peatonal, no a otra veces vías. Use su protector, su casco protector, use su cinturón. Reduzca la velocidad. Conozca cuáles son los límites de velocidad según el lugar donde usted va transitando y respételo. Ahora mismo la gente lo que le anda corriendo es a una multa. Yo he visto casos que por correrle a un AME tiene un accidente de tránsito. Y otro avisándole más adelante. Sí, devuélvete. Países como Estados Unidos está prohibido perseguir en caso de a los motoristas. Precisamente por eso, evitando que en una persecución entonces tenga un accidente y el daño sea peor que ponerle una multa. Es lamentable, pero yo creo que hay una falta de educación a nivel general. Inclusive también con nuestros, vamos a decir, representantes de la vía pública. Yo vi también en las noticias un caso en Santo Domingo que le pusieron una soga a una motorista. Sí, sí. Que eso hace muy alusión al comentario que usted está diciendo. Claro. O sea, no se puede perseguir porque la multa saldría mucho más barata que entonces tener que intervenir a esa persona en un hospital con... No, y la responsabilidad civil y patrimonial de la institución por un acto de esa naturaleza en contra de un ciudadano. Claro. Aunque estuviera en violación de algo. Y es verdad, eso fue en un elevado. Está prohibido que los motoristas transiten por ahí. Cuando vienen le pusieron una soga. Ay, ay, ay. Una falta de respeto. Y un riesgo. Usted me comentaba que qué actividades estamos haciendo aparte de visitar los medios. También nosotros estamos visitando las escuelas porque entendemos que también desde los niveles básicos se debe ir fomentando esta cultura. O sea, deberían también incluirse algunas materias en estos niveles. Educación vial. Educación vial, señores. Estamos trabajando directamente con esto. Es rehabilitación aparte de que trabaja la salud correctiva. También trabajamos la salud preventiva porque no queremos tener personas en nuestra institución por motivo de accidentes de tránsito. Muy bien, muchísimas gracias, Jocely Luis, administradora del Centro de Rehabilitación de San Francisco, por estas informaciones suministradas y esta campaña tan loable que están realizando sobre la educación vial y pues habilitar la prudencia. Habilita la prudencia, así se llama la campaña. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.